Fueron tronantes las declaraciones del jefe del Comando Norte de los Estados Unidos que refiere que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano es espacio que no tiene gobierno, que aprovechan organizaciones criminales para fomentar el tráfico de narcóticos y de personas. Esto lo dice Glenn Van Herck, que es como le digo, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, afirma que el incremento en la llegada de migrantes a la frontera entre México y los Estados Unidos es solamente un síntoma del enorme problema que representan los grupos criminales operando en nuestro querido México. Ya habla así. Es un síntoma de un problema mucho mayor, el tema de los narcóticos, la migración, el tráfico humano. Son síntomas que hoy a través de organizaciones criminales transnacionales mexicanas están operando muchas veces en áreas no gobernadas, en áreas que entre un 30 y un 35 por ciento del territorio mexicano no tiene gobierno. Esto está creando un problema con el que estamos constantemente teniendo que lidiar en la frontera común entre los dos países.